Metimos el cuadrangular completo por suerte, tuvimos partidos duros que jugar, pero creo que encontramos nuestro juego y lo pudimos llevar. Ahora se está encontrando este Jujuy Volleyball, ahora nuevamente comienzan a pensar, ¿es el último campeón? No, creo que tuvimos ya un tiempo en el que jugamos de esta forma, pero gracias a Dios pudimos volver a retomar el modo de juego y poder sacar adelante. De los tres rivales, ¿cuál fue el más difícil? Y bueno, antes que nada, VT, que era uno de los más duros, había salido primero en los dos cuadrangulares anteriores, así que bueno, nada, yo creo que fue un partido duro y bastante lindo, la verdad. Ahora tenemos que ir para Formosa, que nos toca contra Policial. ¿Y después se jugarían dos partidos aquí en Jujuy? Sí, se juega el sábado en Formosa y después venimos el otro sábado para Jujuy. Y si de haber tercer partido, se juega el domingo. ¿El rival es? Policial. ¿Y este policial ya lo conocen? ¿El año pasado se enfrentaron? El año pasado tuvimos una semifinal contra Policial, pero este año también lo tuvimos en la zona. Tuvimos dos partidos no muy buenos contra ellos, que los terminamos perdiendo, pero la verdad que lo conocemos, no es nada del otro mundo. Vos decís, ya encontramos el juego. ¿Qué juego encontraron? ¿El que quiere el entrenador? ¿El que algunas veces obliga al rival? No, es nuestro juego, como te digo, o sea, lo que venimos apuntando y lo que venimos entrenando, más que nada. ¿Cuál es ese juego? Y el equipo. Mantenerse siempre en el equipo y todo por adelante.